El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. A través de sus dispositivos electrónicos en tiempo real a nivel mundial. Estos son los hechos del día. El teniente coronel comandante del segundo distrito Andrés Cerna entregó detalles de los operativos realizados en las últimas horas. Los cuales dejan la captura de cinco personas por el delito de tráfico y porte de armas. El día miércoles en la noche perdió la vida a un hombre de 37 años de edad, identificada como Humberto Guzmán en la vía que de Uga conduce al municipio de Tuluá. Se presenta un accidente de tránsito sobre las doce y media aproximadamente en la madrugada del día jueves, donde se desplazaba allí por la vía nacional en sentido norte-sur hacia la ciudad de Cali. Una persona de nombre Humberto Guzmán Acosta de 37 años y quien al parecer por distraerse al momento de conducir su motocicleta colisiona con un tractocamión. Como resultado de esta colisión desafortunadamente sufre múltiples fracturas y trauma craneocefálico, lo que le lleva a que pierda la vida. De otro lado, en el corregimiento de Salónica fue asesinado el señor Juan Carlos Pedraza Delgado de 45 años de edad. El corregimiento de Salónica, desafortunadamente una persona que se encontraba al interior de su residencia, fue agredido por unos delincuentes al interior de la misma, le ocasionaron lesiones con arma de fuego. En este momento el personal de policía judicial se encuentra adelantando labores de investigación para identificar quiénes fueron los agresores y establecer cuáles fueron los móviles que llevaron a que se ocurriera este crimen. Se estableció que la víctima laboraba en la empresa de aseo del municipio de Río Frío. Ahora vamos con los detalles de los operativos realizados en las últimas horas, los cuales dejan la captura de cinco personas por el delito de tráfico y porte de armas. En estos trabajos adelantados, armas han recuperado varios vehículos y se han capturado a cinco personas por diferentes delitos en el municipio de Tuluá. La incautación de tres armas de fuego, de la misma manera de estas armas de fuego hay dos capturas por el delito de porte de tráfico y fabricación de armas de fuego, diferentes hechos ocurridos acá en jurisdicción del municipio. De la misma manera tenemos tres personas capturadas en el transcurso de la semana por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. Es importante recalcar que en el transcurso de la presente semana se han recuperado dos motocicletas de marca Yamaha y de la misma manera se ha recuperado un vehículo de marca Suzuki de placas KDM 799, evaluado en 19 millones de pesos. El comandante va a conocer las medidas que se implementarán para el encuentro deportivo en el municipio de Tuluá entre el Deportivo Cali y Cortuluá. A partir del día de mañana a las cinco de la tarde las restricciones no se va a permitir el ingreso de personas en estado de licoramiento o a sustancias de estupefacientes. De la misma manera no se permite el ingreso de armas contundentes, cortopunzantes. Los menores de cinco años tampoco está permitido el ingreso al estadio. Aquí lo que queremos es que todos asistan y puedan disfrutar de un bonito espectáculo como es el fútbol que se va a llevar a cabo entre el partido de Cortuluá y el Deportivo Cali. Medidas con las que se busca que los asistentes disfruten de un buen espectáculo deportivo. Recuerde usted sabiéndose en ese noticias, el mejor noticiero del centro y norte del Valle del Cauca. Continuamos con más información. Un trágico accidente aéreo se presentó esta mañana en cercanías a la vía Cartago-Obando. En el hecho perdió la vida el piloto de la aeronave inscrita a una empresa de fumigación de cultivos. Este viernes se presentó un accidente aéreo en el kilómetro 10 de la vía Cartago-Obando, a la altura de la hacienda Chará, donde una avioneta de fumigación adscrita a la empresa Fuminorte de matrículas HK588 al parecer hizo contacto con una red eléctrica, lo que ocasionó que la avioneta se precipitara a tierra. El fatal accidente se registró hacia las 8 y 10 de la mañana, mientras el aeroplano realizaba trabajos de fumigación en esta zona. El piloto de la avioneta identificado como Julián Vázquez Franco, de 26 años de edad, era oriundo de Quimbayaquindío y trabajaba en esta empresa hace unos meses. La víctima murió luego que la avioneta se incendiara producto del choque contra la tierra. La emergencia fue atendida por el cuerpo de bomberos de Cartago y el CTI, quienes realizaron el levantamiento del cadáver. La recuperación de dos motocicletas en Palmira, el decomiso de varias armas de fuego a diferentes personas y el asesinato de un hombre en el municipio de Rosso, son algunos de los hechos registrados en algunos municipios en el centro y norte del Valle del Cauca y se los presentamos en nuestro panorama regional aquí en CNS Noticias. En Palmira, dos motocicletas fueron recuperadas en menos de 24 horas, una de ellas en el barrio Colombina, quien pertenecería a un señor de 47 años. El automotor de marca Honda, de color negro, de placas UMB78C, modelo 2013, está valuada en 4 millones de pesos. El otro caso se presentó en el barrio Sembrador, donde un hombre de 21 años, quien minutos antes habría hurtado una motocicleta marca Honda mediante la modalidad de jalado, cuyo valor ascendería a 3 millones 500 mil pesos. A este hombre también se le incautó un arma de fuego tipo artesanal calibre 765 con un proveedor y tres cartuchos marca Indumil. Este sujeto fue dejado a disposición de la Fiscalía 148, seccional Palmira, por los delitos de hurto, fabricación, tráfico, porte de armas de fuego o municiones. En este mismo municipio, en el barrio Las Delicias, fue capturado un individuo de 25 años, a quien se le incautó 24 gramos de bazuco, avaluados en 60 mil pesos. Esta persona fue dejada a disposición de la Fiscalía 144, seccional de Palmira, por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. En la vía que conduce de Palma Seca al municipio de Cerrito, a la altura del kilómetro 12, muy cerca del corregimiento de Rosso, el CTI de Palmira realizó la inspección técnica del cadáver de un hombre de 51 años, quien presenta heridas ocasionadas con arma de fuego en varias partes de su cuerpo. Las autoridades investigan los móviles y agresores de este suceso. En Pradera, en el barrio Marsella, fue capturado un hombre de 21 años, a quien se le incautó 2.900 gramos de marihuana, avaluados en 260 mil pesos. El capturado y sus elementos fueron dejados a disposición de la Fiscalía 169, seccional de Pradera, por el delito de fabricación o porte de estupefacientes. Hay preocupación en Cartago por el aumento de riñas en los barrios populares del municipio. Esto, al parecer, por la intolerancia que se presenta en los ciudadanos al ingerir bebidas alcohólicas. El aumento del número de riñas que se registra en la ciudad es un asunto que tiene preocupadas a las autoridades, principalmente porque se ve que la mayoría de estas disputas es entre familiares o amigos. También hacerles un llamado a la comunidad, a los que realizan eventos, fiestas en las diferentes casas, en los diferentes barrios, que tengamos un buen comportamiento, que se lleven a cabo en paz y armonía. Este fin de semana resultaron de una fiesta de 15 años que se presentó en el barrio Bellavista, donde, pues ya al exceso de bebidas embriagantes, al ingerir bebidas embriagantes en exceso, pues se presentan una serie de riñas y, pues, lo que ocasionan es, de pronto, un inconformismo por parte de los vecinos, un inconformismo por parte de la comunidad, que, de pronto, no está departiendo en esas fiestas, porque, ya que el exceso de ruido, el exceso de riñas, el exceso de, de pronto, del mal comportamiento de algunos ciudadanos. Entonces, invitarlo a eso y, pues, que todo se realice, como vuelvo y le repito, en armonía. Precisamente el oficial invitó a que se establezcan las denuncias correspondientes en el comando. También de hacerle un llamado a toda la comunidad de Cartago, ya que estamos acá en el Distrito Especial de Policía Cartago, en la estación de policía, estamos recibiendo todo tipo de denuncias. Desde el día de hoy ya vamos a empezar a recibir denuncias, ya la comunidad no tiene que ir hasta la URI, ya puede venir acá el comando a interponer sus denuncias. Esto se va a hacer un trabajo coordinado junto con la Fiscalía y, pues, vamos a tener estos dos sitios para que la comunidad pueda dirigirse a poner la denuncia y, de pronto, no esperar algunas filas extensivas que, de pronto, los ciudadanos, los que necesitan es ganar tiempo. Entonces, acá los invitamos para que ustedes interpongan sus denuncias, acá en el Distrito Especial de Cartago. En Cartago se ha identificado que son los sectores más populares los principalmente involucrados en este tipo de pugnas. Les recordamos a todos ustedes que pueden seguir esta transmisión en vivo, en directo, a través de nuestra página web www.teleuroproducciones.com Seguimos con más información. El Comité Pedagógico por la Paz de Tuluá realizó este viernes una campaña a favor del sí al plebiscito donde los colombianos aceptarán o no los acuerdos pactados entre las FARC y el gobierno de Santos en La Habana, Cuba, en el mes de octubre. Esperanza Delgado, coordinadora del Comité Pedagógico por la Paz de Tuluá, se refirió a la importancia de acordar la paz con este grupo guerrillero. En este proceso de decirle sí al plebiscito, decirle sí a acabar con un conflicto armado que tiene más de 50 años y que ha dejado cantidades de muertos, cantidades de desaparecidos y cantidades de víctimas. Creo que somos capaces de decir basta ya y necesitamos solamente 2.300.000 votos para que el 2 de octubre sea realidad el empezar a construir la paz que tanto añora el pueblo colombiano. Aseguró también que la campaña por el sí que se adelanta en el municipio se debe a la violencia sufrida no solo en la zona urbana sino también en la parte rural de Tuluá. Porque Tuluá ha sido una ciudad que ha sido muy golpeada por la violencia, la violencia política de los años 50 dejó muchísimos muertos en Tuluá y sus alrededores, su zona rural. Tuluá ha puesto muchos muertos en la política, muchos muertos por el paramilitarismo, muchísimos muertos por la guerrilla. De manera que nos parece importantísimo que Tuluá le diga sí al proceso de paz y basta ya con esta guerra de tantísimos años. La coordinadora del comité también aseguró que en los próximos días se realizará un conversatorio sobre el proceso de paz donde participarán varios partidos políticos. Bueno, permanentemente estamos haciendo reuniones con líderes sociales, con líderes sindicales, con gremios económicos, con todo lo que sea representativo y pueda duplicar y pueda contarle a la comunidad lo que estamos pensando. Para el próximo 9 de septiembre a las 6 de la tarde tenemos aquí en Tuluá un conversatorio sobre el proceso de paz con representación de todos los partidos políticos y sociales. Luego de este conversatorio también se realizará un encuentro de mujeres por la paz que se efectuará el 25 de septiembre y el 30 se realizará el cierre de la campaña con el carnaval de la paz. En esta misma campaña por la paz, miembros de la Coordinación de Campesinos del Valle del Cauca expresaron que con este acuerdo de paz se podrá construir un mejor país. Harold Ordóñez Botero, integrante de la Coordinación Campesina del Valle, expresó que esto es una posibilidad de oro para comenzar a construir la paz con justicia social en Colombia. Definitivamente es decirle sí a la paz porque sin confrontación armada los colombianos y las colombianas vamos a tener una posibilidad de oro para comenzar a construir la paz con justicia social. Claramente el silenciamiento de los fusiles no significa que vaya a llegar la paz, pero con la implementación de los acuerdos y el silenciamiento de los fusiles vamos a poder las organizaciones sociales y políticas construir un país diferente. También agregó que la reparación a víctimas nunca será absoluta. Con respecto a las víctimas, pues no hay reparación absoluta para las víctimas porque vos no puedes recuperar o reparar de ninguna manera a un familiar asesinado, desaparecido, ni nada por el estilo. Entonces el acuerdo como lo planteó el miembro de la delegación del gobierno Humberto de la Calle es el mejor acuerdo posible y claramente el punto de víctimas establece unos criterios muy claros para satisfacer los derechos a verdad, justicia y reparación, pero una reparación absoluta a las víctimas es imposible. Por último, el campesino dijo por qué votar sí al plebiscito. Hay que decirle sí al plebiscito porque no queremos más muertos, no queremos más desplazados, no queremos más víctimas y queremos una Colombia en paz y con justicia social. Los colombianos podrán acudir a votar el plebiscito por la paz el próximo 2 de octubre, pues la firma de estos acuerdos entre el gobierno de Santos y la guerrilla de las FARC se efectuará en el mes de septiembre. Recuerde, usted está viéndose en SNS Noticias, el mejor noticiero del centro y norte del Valle del Cauca. Continuamos con más información. Con balance negativo culminó la última veeduría para dar a conocer los avances de la obra que se adelanta sobre la vía Tuluá-Río Frío-Trujillo, pues quedó demostrado que hay un gran retraso. Después de presidir la última reunión orientada por Planeación Nacional y el Fondo de Regalías para conocer los avances de esta obra, el personero del municipio de Tuluá aseguró que el retraso en la misma equivale casi a un 40% a la fecha, situación que preocupa no solo a los funcionarios, sino también a la comunidad en general. Deberían ir en un 90% y solamente se ha ejecutado el 50%. Que el retraso es de 78 días y aunque ellos argumentan el paro camioneros y unas épocas de lluvia, lo cierto es que eso solamente le justifica 30 días y caería en una fase de 48 días. Que aunque el secretario de Infraestructura, hace mes y medio en CBC, les exigió ante el retraso que tenían que crear un nuevo frente de trabajo, tener más maquinaria y tener más personal, ellos han incumplido. Y también quedó evidenciado que la interventoría que la Fundación Universidad del Valle ha sido muy pasiva y muy flexible ante ellos y no ha hecho uso de las multas como mecanismo para exigirles el cumplimiento y para que aumenten los frentes de trabajo. Los veedores expusieron varias inconformidades, entre ellas el exceso de tiempo para la ejecución de los procesos, frente a lo cual uno de los contratistas pidió ante el gobierno departamental una prórroga de dos meses y medio para cumplir con la entrega de su tramo, solicitud que será estudiada por el Comité Técnico. Los pare y siga, que son repetitivos, que no son en tramos largos, sino en varios trayectos, eso es lo que corta la distancia y lo que hace más lento el tráfico. Las afectaciones en Trujillo es que levantaron toda la capa, hicieron el fresado y el polvero es grandísimo. Por el verano no hay carros tanques, no hay carro tanques, y entonces ya está generando unas afecciones en la salud, en la entrada del municipio de Trujillo. Y en Río Frío lo que hicieron alrededor del parque, lo reclamaron las veedurías, no fue hecho de buena calidad, tiene muchas inconsistencias y muchas deficiencias, y de hecho la veeduría de Río Frío pidió que en la salida de Río Frío a Trujillo sea reemplazada toda esta capa alfáltica. Entonces eso genera problemas de tráfico, de movilidad, de más tiempo, de costos de negocios que tienen que cerrar por el polvero. Esta situación ha generado sobrecostos, los cuales no serán asumidos por el gobierno departamental. Además, se conoció que por petición de los representantes del municipio de Tuluá, se implementará un plan de movilidad que no estaba contemplado dentro del contrato. Algo que sí quedó ayer muy importante y aprobado, es que por solicitud de la veeduría de Tuluá y la personería de Tuluá, la Gobernación del Valle y la Secretaría de Infraestructura va a presentar un plan de movilidad y de seguridad vial y señalización que no estaba contemplado en el contrato. Porque hay un gran riesgo que, como va a quedar una vida rápida, tiene que existir una señalización de vida y unas horas de seguridad. En unas curvas tienen que quedar unas barandas de seguridad para evitar accidentes futuros. Ese plan de seguridad y movilidad y señalización será socializado en los próximos días con los organismos, con las veedurías y con todos los tuluños. Se prevé que la próxima semana los contratistas soliciten prórrogas. Además, se realizará en próximos días una nueva veeduría para dar a conocer si esta obra, que tuvo una inversión superior a los 50 mil millones de pesos, será entregada en el mes de diciembre como había sido presupuestado inicialmente. Recuerde que usted puede encontrar esta información a través de nuestra página en Facebook, CNC Tuluá, o nos puede seguir a través de Twitter, arroba teluro cnc. Varios representantes a la Cámara por el Valle del Cauca pretenden evitar que se corra el peaje de Cerritos, que se encuentra ubicado al norte del departamento. Lo ha dicho el representante a la Cámara del Valle del Cauca, Heriberto Zanabria. Desde el Congreso de la República, la bancada parlamentaria en conjunto con la gobernación trabajan para no permitir un nuevo peaje en el norte del Valle. Eso no lo vamos a permitir. No vamos a permitir que nos coloquen unos peajes a la entrada de Cartago. Creemos que el peaje que hay en Cerritos es un peaje que debe continuar ahí. No somos enemigos de que se haga la doble calzada Cerritos-La Virginia, esa vía hay que hacerla. Pero estamos pidiendo que nos hagan la vía visionaria que se tiene hacia el sector del aeropuerto de Cartago. Ahí se puede desarrollar habitacionalmente el municipio, se puede jalonar el desarrollo de una buena e importante zona franca. Nosotros no nos oponemos al desarrollo vial del eje cafetero, pero el mayor número de vehículos también los aporta el Valle del Cauca. Entonces, estamos diciéndoles que nos incluyan esa vía, que nos incluyan la remodelación de las glorietas de la entrada a Cartago, que nos construyan igualmente las vermas de la variante Cartago. Esa variante no tiene vermas, tiene unos andenes que son mortales. Igualmente, que se revise el paso nivel que hay entre la Victoria y San José y los lugares o las zonas de la vía que se inundan constantemente. Así las cosas, el tema del peaje Cerritos, que se piensa correr más cerca de Cartago o incluso instalar cerca o bando, está claramente en los papeles de los congresistas vallecaucanos para impedir que esto se dé. Con el objetivo de determinar la posible extinción de dominio de algunas residencias en Tuluá, la Administración Municipal y la Policía ejecutarán recorridos durante los últimos días por estos lugares. Con un recorrido que inició en el barrio Tomás Uribe y culminó en el barrio La Quinta, las autoridades evaluaron alrededor de 15 viviendas que están en estado de abandono. El crecimiento de una situación irregular que se venía presentando en algunos sectores de la ciudad, especialmente con desocupación de viviendas que se habían convertido en los últimos días en sitios para guarida de delincuentes, para comercializar productos alucinógenos y en general para cometer actos delictivos. En ese orden de ideas tuvimos la oportunidad de hacer un operativo fundamental, que es la verificación efectivamente de esas viviendas. Y encontramos que en el sector del Tomás Uribe existen 14 viviendas totalmente abandonadas y que peligran con ruinas y que se han convertido en guarida de delincuentes. Dos viviendas en el sector del Calle Gólogos Garbios, un sitio muy conocido por la opinión pública que está ubicado en el barrio municipal y una vivienda en el barrio La Quinta. Con ese recorrido se buscará conocer los antecedentes fiscales de esas viviendas y acabar con los focos de inseguridad y microtráfico en esos sectores del municipio. Secretaría de Hacienda vamos a verificar los antecedentes fiscales que tienen estas propiedades. Con el departamento jurídico establecer si existen sobre ellos procesos de extinción de dominio y verificar la legalidad precisamente de los predios. Y finalmente establecer en aquellas casas que aún continúan habitadas si desde ellas se vienen ejerciendo actividades ilícitas. Es decir, si desde allí se siguen cometiendo hechos delictivos, lógicamente también van a entrar en cintura y en procesos jurídicos, no solamente con la expropiación de las propiedades, sino ya en conducta de carácter penal de los propietarios. Luego de la verificación de esas viviendas, se realizarán las respectivas gestiones para la posibilidad de construcción de hogares de paso, centros multipropósitos y demás. Que quienes están en extinción de dominio, podríamos empezar a hacer las gestiones precisamente para poder dar solución a muchas necesidades que tenemos en Tuluá. Los hogares de paso, por ejemplo, los centros de reclusión transitoria. Y fíjese que ese sitio que se logró detectar donde aparece un reclusorio, una cárcel clandestina, podríamos darle una vida útil de servicio para la comunidad. Pero lo importante es empezar un debido proceso, la legalización de los operativos y fundamentalmente yo pienso que en los próximos días vamos a hacer una intervención muy contundente con el cuerpo de bomberos, con Tuluña de Aseo, por lo menos para generar condiciones de salubridad. Hoy las condiciones que se han convertido en estos sitios son prácticamente una guarida de escombros, de un foco de contaminación y por lo menos antes de empezar procesos de legalidad sí tratar de erradicar estas condiciones que ponen en peligro la salud de la comunidad, especialmente de quienes habitan en estos sectores. Ahora se realizará el estudio pertinente de esas viviendas que serán intervenidas por la Administración Municipal y Policía de Estación Tuluá. Les recordamos a todos nuestros televidentes que pueden ver la transmisión de CNS Noticias a través de las frecuencias 98 de 1 y 104 de Claro, de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver por el canal de nuestra gente. Continuando con más información, en la mañana de este viernes, los adultos mayores de Tuluá pudieron disfrutar de diferentes actividades lúdico-recreativas, esto con el marco de la celebración del mes de la tercera edad. Evelio David Parra, miembro del Grupo Corazones Alegres del Paraíso, habló sobre este evento que tuvo lugar en el Parque de la Guadua de Tuluá. Esta jornada para hoy debe estar maravillosa porque es un encuentro de todas las personas que pertenecemos de la tercera edad y este es un sitio muy agradable por los árboles que se encuentran a nuestro alrededor. Esta actividad que se realiza cada año tiene como objetivo implementar espacios de sano esparcimiento y recreación para los miembros de la tercera edad del municipio. Ah, no, hay varios, varios, buen baile y actividades de toreo y todo eso. Claro, claro, mientras pueda, mientras estemos vivos, hay que seguir asistiendo. Otra de las participantes de esta actividad que asiste cada año a este evento dijo que había hecho falta un poco más de organización. Muy mala la organización, muy mala porque si hubiese una organización nosotros mandamos las listas que somos 30 que hacemos parte del grupo y en otras reuniones que yo he estado pongamos ponen las 30 sillas y ponen coprocemba y uno llega allá peleando en ese camión para que nos den una silla, eso debía haber amanecido organizado. Si hay unos funcionarios que están organizando eso, eso es organizar, entonces es malo. Aproximadamente 800 adultos mayores participaron de esta celebración donde los abuelitos pudieron disfrutar de una mañana llena de actividades dedicada solo a ellos. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a toda la información deportiva en CNS Noticias. Iniciamos pues el municipio de Tuluá, será sede de la competencia regional Copa Tuluá de Tecondo que este año llega a su versión número 11. Varias delegaciones de distintas ciudades harán parte de esta copa pues la representación tulueña estará a cargo de aproximadamente 50 deportistas. El principal objetivo de este torneo, además de masificar, es que los jóvenes que van a las próximas justas tengan una preparación y tengan un fogueo. En este campeonato se premiarán las categorías infantil, junior A, junior B y la de mayores. Unos 50 jóvenes que están preparados para participar acá, y dejaré en alto el municipio. Pues este deporte es un deporte olímpico, un deporte pues que no mucha gente conoce y pues es algo distinto a lo que siempre se maneja. La monitora de tecondo, Yurani Ladino, extendió la invitación a toda la comunidad tulueña para que asistan a este evento deportivo. A toda la comunidad tulueña les invitamos al 11 campeonato regional Copa Tuluá a realizarse el 28 de agosto en Coliseo de Benicio Echeverry. Es totalmente gratis la entrada para que aprecien este deporte y se animen a practicarlo. Al menos 250 tecondistas de distintas ciudades del departamento del Valle participarán en esta Copa Tuluá, que se realizará el domingo 28 de agosto en el Coliseo Benicio Echeverry a partir de las 8 de la mañana. Continuando con más información deportiva, el Deporte Ciencia de Tuluá tendrá participación en los Juegos Departamentales en la fase departamental. Los ajedrecistas esperan a tener cupo para la fase nacional. Ya recordamos que toda esa información la puedes seguir a través de las redes sociales, en Facebook como cncTuluá y en Twitter como arroba telurocnc. Siguiendo con más información deportiva, la boxeadora Margarita Granja continúa cosechando victorias en su carrera deportiva, pues en la última competencia que disputó en Cali resultó ganadora. Ahora se prepara para el próximo torneo nacional. La boxeadora que representó a Tuluá en este campeonato departamental habló sobre la contrincante que venció en este evento. El sábado estuve en Cali, me fue bien gracias a Dios, me pusieron con una niña de Cali y le gané. Sí, era la primera vez, de verdad ni la conocía, nunca había peleado con ella, era la primera vez, la peleaba muy buena, me hizo buen combate, pues como yo tenía más técnica, buena preparación también, le gané a la pelea. Pues ahora la deportista espera contar con la suerte necesaria para ser integrante de la Selección Colombia. Voy ahora, van a agregar a meterme a una eliminatoria para ver si queda otra vez en la Selección Colombia. Margarita también nos habló de su próxima participación deportiva, la cual será un campeonato nacional en la ciudad de Bogotá. Sí, ahora voy para un nacional, de hecho este año creo que en noviembre va a haber un nacional, creo que en Bogotá, para una eliminatoria para ver quién queda en la Selección Colombia. Entonces voy a agregar a prepararme bien, ya le dije al profesor, voy a entrenar fuerte, voy a ganarme esa casilla. La pugilista tulueña ahora se prepara para el campeonato nacional de boxeo, que se realizará en el mes de noviembre en la capital del país. El 9 y 10 de septiembre llegará un festival lleno de alegría, color y diversión que trae el colectivo Asalto Cultural de Uga en la primera versión del Festival de Arte La Circomotora. Nosotros queremos invitarlos a ustedes pues al Festival de Arte La Circomotora. Este festival tiene lugar el día 9 y 10 de septiembre en la ciudad de Uga. En el Teatro Municipal, aclararles, aclararles pues a la gente. Pero no me interrumpas pues, si vos me trajiste aquí a interrumpirme me hubieras dejado en la casa. No, es que las cosas hay que decirles bien. No me interrumpas. 9 en el Teatro Municipal, el 9 comenzamos desde las 9 de la mañana en la Universidad del Valle con una exposición de pinturas y de fotografía. A las 3 de la tarde tenemos un foro que se llama La Cultura y el Arte como Herramienta para la Paz. Y en la noche nos vemos a las 7 de la noche en el Teatro Municipal dándole cavidad a todas las presentaciones de nuestros artistas nacionales e internacionales. En este festival participarán artistas de varias ciudades del país como Manizales y Bogotá. Y además no puede faltar el talento en el municipio de Tuluá. No, y también contarles que hay artistas desde acá de Tuluá. Ah, sí, vienen unos artistas invitados desde la ciudad de Tuluá para la exposición de fotografía y pintura. Vienen Richard Zambrano y Passenger Seed, que también es conocido como Sebastián Bolaños, que es el fotógrafo del festival con la lengua afuera. Pues muchachos, para que se vayan programando. Vienen la tropa de falopio desde Bogotá, la burbuja producciones desde Manizales. Vienen, mejor dicho, artistas... La B.C. y el Mosco y todos esos animales. Muy mal, es cierto. Vienen unos artistas, grandes artistas de nivel de la Escuela Circo para Todos. Muchachos, mejor dicho, eso va a estar una bomba. En el marco de este festival se realizarán diversos talleres para todas las personas amantes del arte. Tenemos talleres el viernes y el sábado. Desde muy temprano en la mañana, no tienen ningún valor. Nos pueden buscar para toda la información a través de nuestras redes sociales. A, guión bajo, salto cultural. O también en nuestra página del evento, Festival de Artes, la Circomotora. Con ese festival se pretende celebrar el aniversario del colectivo Asalto Cultural y recuperar espacios para la diversión familiar. Álvaro Pérez Ramírez recorre en su bicicleta todo América en favor del bienestar de los animales y nos contó cómo le surgió esta alocada idea. Yo creo que cualquier día me dio la locura por salir a defender los derechos de los animales, de ver la crueldad del ser humano con ellos, de ver la indolencia, de ver que ellos son invisibles para todo el mundo. Están matando cuatro elefantes cada media hora en África. Allá hay gente que los defiende como Grimpis. Hay muchas asociaciones mundiales de protección animal, pero no están en el país. Pues este médico veterinario y ciclista emprendió un viaje desde Canadá hasta Argentina donde visitó más de 19 países para defender a los animales más desamparados. ¿Qué es lo que hago yo? Salí de Quebec, Canadá en una bicicleta, bajé hasta Patagonia, Argentina, hasta lo último que hay en Sudamérica. Voy de subida otra vez. ¿Qué hago? Denunciar, 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 denunciar. Ya la alcaldesa es un proyecto de vida, albergue animal favorable para ellos. Que estos muchachos de la calle, estos niños míos, estos hijos míos que andan en la calle tengan un mejor vivir. Eso es lo que hago yo en el mundo. También envió unas cuantas preguntas sobre los dineros que disponen las administraciones para hacer los albergues animales en las ciudades. ¿Dónde está la plata que el gobierno destinó para esos animalitos? Para que a estas personas que trabajan con las carretillas, les den un vehículo de tracción motor, de tres ruedas o de cuatro ruedas para que trabajen, para que dejen el animalito tranquilo. ¿Dónde está la plata? ¿Qué le hicieron los alcaldes? ¿Qué hicieron los alcaldes de la plata de los albergues caninos que les manda el presupuesto del gobierno? Les manda un presupuesto para albergues caninos. ¿Dónde está? Nada menos un ejemplo. El de Piendamó. Tiene un albergue canino que no se lo deja ver a nadie. ¿Por qué? ¿Ya? El de Popayán. Otro. Tiene un albergue canino que no se lo deja ver a nadie. Están sacrificando a los animales. Este activista en defensa de los animales lleva más de ocho años realizando su odisea. Ahora se prepara para llegar a San Diego, California, en un tiempo estipulado de dos años. Nuevamente con ustedes aquí en la campana SNC Noticias. Suena nuestro primer campanazo y va dirigido a los organizadores y asistentes a la celebración del Día del Adulto Mayor en Tuluá, pero especialmente a los organizadores. Pues todo iba muy bien hasta que llegó el momento de entregar las sillas. Y ahí sí que se armó la gorda. Y no lo digo yo. Muy mala la organización. Muy mala porque si hubiese una organización, nosotros mandamos las listas que somos 30, que hacemos parte del grupo. Y en otras reuniones que yo he estado, pongamos, ponen las 30 sillas y ponen coprocemba. Y uno llega allá peleando en ese camión para que nos den una silla. Eso debía haber amanecido organizado. Si hay unos funcionarios que están organizando, eso es organizar. Entonces es malo. Aunque el error es por falta de protocolo, también debo llamarle la atención a algunos de los asistentes por haber reaccionado de esa manera. Mejor dicho, para todo hay una primera vez. Y esta fue la de ellos. Esperemos que los organizadores somen un cursito de protocolo. Aunque sea para que la próxima vez al menos sepan cómo organizar sillas. Sigue sonando la campana. Ahora quiero felicitar a ese ciudadano por su creatividad y seguridad para mostrar las cosas. Miren. Esta persona nos envió este video para evidenciar el mal estado de las vías en Tuluá. Pues los huecos son el pan de cada día y los daños a las motocicletas ocasionados por estos son cada vez mayores. El video es muy claro. Los huecos son tan grandes como una llanta y llevan varios años en el mismo estado. Es más, parecen niños. Crecen y crecen y siguen creciendo y nadie hace nada. Llamado de atención y una pregunta. ¿Para cuándo serán tapados estos cráteres? ¿Cráteres? Y hasta aquí toda la información en la campana y también nuestra emisión de noticias. Los esperamos en una próxima emisión con muchísima más información. Los dejamos por ahora con los hechos más importantes del día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!